¿Qué está hecho? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? ¡Guerra defensa! ¡Oh! No es su fuerza Y con esa gente tienen para que estén ganando Con esa gente, si están frescos Ya, pues que el vídeo haga eso es el colmo No hay ganado jugando No hay quien arme, pe Mejor dicho, no hay quien los putee, quien los mueva Quien grite ahí, pe, están fríos Mira, el mudo juega Mira, mira, mira Eh, eh Nada, tú vas a poner dos mudos Mira, eh Así no se puede jugar, tiene que ver un caudillo No, es que es verdad Uno que lo mueva, que motive Mira, ves, acá el nero, mira Él habla, grita, entonces Mudo, están cuatro Sigue, sigue Mira, tiene para colgarlo Mira, mira Roberto juega, corre solo Lo mudo Mira, lo tiene Le da ¿Se cuenta? Ahí no se hablan, pues O sea, no es que estén ganados Sino que no se arman Mira, César está ahí Y no le da Recién escuché Un atrás Ahí está, mira Paletazo Paletazo, mira Ahí está, ahí está Habla Paletazo No es desgano Sino que no hay quien arme Acá el paletazo Jode, pero Lo mueve la gente Y te despierta Mira, mira, mira Lo sabe ser mudo Ahí está Paletazo Mira, paletazo Mira Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Para que Para que sea un actólogo Ahí sí Como sonríe Paletazo Hace rato Pasamos así A querer patearnos Pero tu gol No va a salir La que está Mudo Mira, Roberto Sin ganas Desmotivado No hay quien arme Ahí Están tres No pasa nada Ahí Mira, acá el hombre Va, que Ya no hay recursos Ya Ya No hay recursos No hay función Ya no hay recursos No hay recursos Y Best Ya Ah Bien Yo Gracias.